Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot Mian, un robot de bajo coste con tres grados de libertad y una pinza. Y en concreto me centraré en el control de trayectorias lineales y circulares. Esta presentación plantea tres objetivos. En primer lugar, se pretende describir la cinemática directa del robot, que permitirá obtener la posición de la pinza del robot a partir de los valores de las articulaciones del mismo. En segundo lugar, pretendo explicaros cómo implementar un control con una trayectoria lineal en el espacio cartesiano. Y finalmente, también os explicaré cómo realizar trayectorias circulares en el espacio cartesiano. Tened en consideración que para poder seguir correctamente esta presentación, debéis haber completado previamente las funciones descritas para el movimiento por ejes y punto a punto de los vídeos anteriores. Esta tabla os incluye las dimensiones de los parámetros más relevantes que usaremos en el modelado cinemático del robot. Estas dimensiones ya las vimos en la presentación anterior, pero es necesario hacer un repaso para que las tengáis claras y utilizarlas para su cálculo en la cinemática directa. La cinemática directa permite calcular la posición de la pinza del robot a partir de los ángulos de las articulaciones. Para el cálculo de la cinemática directa, calcularemos primero la distancia R, a la que está la pinza con respecto al eje de las articulaciones 2 y 3. Esta distancia se obtiene por sencillas relaciones trigonométricas como se puede apreciar en el dibujo de la derecha. Una vez hemos obtenido la distancia R, podremos calcular la posición X e Y de la pinza. Su cálculo es un poco menos elegante de lo habitual, porque aparece la distancia L0, que es un pequeño desplazamiento de la coordenada X, y también la distancia D5, que es un desplazamiento, porque la pinza no está totalmente centrada, lo que obliga a introducir un pequeño desplazamiento tanto la coordenada X e Y de lo que es la posición final de la pinza. Pero bueno, no es muy complejo, con lo que se puede implementar de forma sencilla. También, por otro lado, la altura de la pinza se obtiene a partir de los ángulos Q2 y Q3O, de nuevo, con sencillas relaciones trigonométricas a partir de la figura de la derecha. El ángulo Q3O es un ángulo que podremos calcular a partir del ángulo de la segunda y tercera articulación, como veremos a continuación. Este ángulo, como indico, se obtiene a partir de la relación de los elementos del mecanismo de cuatro barras que os resalto en la figura. Para calcular el ángulo Q3O, debemos primero calcular el ángulo phi, a partir del ángulo de la segunda y tercera articulación, tal y como mostramos en la fórmula. Después, una vez conocido el ángulo phi, calcularemos la distancia F, que es la diagonal utilizando el teorema del coseno. Luego, dividiendo el triángulo formado por los lados L2, F y L3I, en dos triángulos rectángulos obtendremos una relación trigonométrica para lo que es el ángulo tau. También, usando el teorema del coseno, se puede deducir el ángulo mu, lo que hace que, una vez calculados tau y mu, podamos calcular el ángulo Q3O, que es el que nos interesaba, para poder aplicar las fórmulas de la transparencia anterior, para el cálculo de la posición XY de la pinza. Lo que pretendemos es que la pinza se mueva de forma que describe una trayectoria lineal, entonces, podremos generar dicha trayectoria como una línea que avanza entre dos puntos, P0 y PT. La cantidad de avance definirá la velocidad de la trayectoria, y que aquí he expresado mediante la variable S, en función del tiempo. Se trata de una trayectoria polinomial que, al igual que antes, o que hemos visto anteriormente, dispone de un conjunto de parámetros que definen la trayectoria a partir de las condiciones de contorno de la misma. Aquí os muestro los valores que tienen que tener dichos parámetros para que alcance una posición PT final desde la posición P0 inicial, en un tiempo dado T mayúscula. Para implementar el movimiento lineal en el espacio cartesiano, propongo que implementéis la función MOVL, equivalente a la instrucción con el mismo nombre en RAPID, y que en el vídeo de la derecha muestra un ejemplo de cómo debe funcionar esta instrucción. A partir de la configuración actual del robot, debemos de calcular la cinemática directa para poder calcular el punto P0, ya que este no es conocido, solo conocemos en principio las posiciones articulares del robot, y con la cinemática directa podremos calcular el punto P0 inicial de la trayectoria. El punto final nos vendrá dado como argumento de entrada. Con las posiciones cartesianas inicial y final podremos generar una trayectoria lineal en el espacio, tal y como os he explicado anteriormente. Para cada uno de estos puntos de la trayectoria cartesiana, debemos aplicar la función de cinemática inversa que nos permitiera calcular los valores de las articulaciones, o los ángulos de las articulaciones, que deberemos en definitiva aplicar a los servos de nuestro robot, para que se muevan adecuadamente. Muchos robots industriales permiten también realizar movimientos circulares a partir de la posición de tres puntos. El primero de los puntos, P0, representa la posición actual del robot, mientras que los otros dos puntos, P1 y P2, son posiciones dadas. Evidentemente, los puntos deben de cumplir una serie de condiciones para que podamos generar una trayectoria circular. Pero, esto queda fuera del alcance de lo que pretendemos explicar en este vídeo, con lo que asumiremos que los puntos no están, por ejemplo, alineados en una misma recta. El cálculo de la trayectoria circular en el espacio 3D es algo más complejo que el caso sencillo del espacio 2D. Pero, en cualquier caso, dado tres puntos, sabemos que siempre están contenidos en un plano. Por tanto, lo que se trata es de obtener un sistema de referencia que esté posicionado en P0 y que haga que los puntos P1 y P2 estén contenidos en el plano formado por los ejes X y Y del nuevo sistema de referencia. Para ello, lo que debemos hacer es calcular primero la materia de transformación T de dicho sistema de referencia tal y como os indico y obtener las coordenadas de los puntos expresadas en el nuevo sistema de referencia. Aquí me refiero a ellas como P1 tilde y P2 tilde. A partir de las coordenadas de dichos puntos, podremos obtener el centro del círculo y también su radio. Cuando utilizamos la notación tilde, quiere decir que es con respecto al nuevo sistema de referencia. Recordad. Una vez obtenidos estos puntos locales, el objetivo ahora es generar una trayectoria expresada a lo largo del tiempo como una función del ángulo θ desde el centro del círculo o generada o centrada a través del centro del círculo. Si definimos dicha trayectoria 2D circular con el punto P tilde a partir, precisamente, como indicaba, del radio del círculo y su centro, el ángulo, en este caso, dependerá o será una función del tiempo que podremos o que nos permitirá obtener la trayectoria 3D si utilizamos la transformación previamente obtenida. El ángulo θ puede expresarse como una trayectoria polinomial cúbica con las condiciones de contorno que os indico, lo que al final acaba derivando los parámetros ABC y D indicados en las fórmulas de abajo. Mencionar que el ángulo final puede tener dos posibles soluciones, tal y como os indico, con lo que debemos de comprobar cuál de ellas es la correcta. Por ejemplo, si tras obtener el ángulo θT evaluamos que la expresión P tilde en ese instante de tiempo no coincide con el punto P2 tilde que nosotros queríamos, entonces quiere decir que debemos utilizar precisamente la otra de las condiciones. Aquí os muestro lo que sería la definición de la función movec y que os propongo que implementéis y que, en definitiva, debe de reproducir la instrucción con el mismo nombre de rapid. Tal y como podéis apreciar en el vídeo, el robot describe primero una trayectoria horizontal y después define o definida en el plano xy y luego realiza una trayectoria definida en el plano xz. Ahora lo veréis. Ahí lo tenéis. Ahí está moviéndose en el plano xz. Para implementar la función movec, debéis primero calcular la transformación asociada a los tres puntos, siendo el primer punto el de la pinza, es decir, la confección actual en la que se encuentra el robot, y que este punto lo obtendremos de nuevo también con la cinemática directa, tal y como hacíamos para el caso de la línea recta. Una vez obtenida la transformación, debemos obtener el centro y el radio del segmento de círculo, así como las condiciones iniciales y finales para el ángulo del círculo, que nos permitirán obtener los parámetros de la trayectoria circular. A cada uno de los puntos de la trayectoria circular debemos aplicarle también de nuevo a la cinemática inversa para obtener precisamente los valores de los ángulos de las articulaciones, y que, en definitiva, aplicaremos al robot para que se mueva. En esta presentación he introducido el control del movimiento en el espacio cartesiano para generar trayectorias lineales y circulares. Muchas gracias.